¡Hola! ¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos en un nuevo Let's Play de Grand Theft Auto V Y atención porque esta será una misión importante Y es que en la anterior misión Trevor se fue hasta Los Santos Para buscar a Michael, lo tiene localizado y nos dirigimos hacia su casa O sea, aquí habrá un choque, no sé lo que puede pasar Así que llegamos con el coche a las puertas de una mansión de Michael Atención, a ver, ¿qué ocurre? No se le espera a que salga Le vamos a Michael joder su hijo, su hijo apunta maneras bueno se hace el silencio por el amor de dios no se si matan a toda su familia o que uy uy que trevor se esta embolando atención se nota la atención si esta es educado tebor como siempre trevor es el puto amo que es el puto amo al trevor le va a todo le va a todo la carne y el pescado uy 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 porque aquí se va a liar aquí se va a liar la putilla de la hija que es mejor Quito, quitaré el GPS porque nos vamos, ya lo tenemos marcado. Y vámonos, vámonos a buscar a esa niñata que siempre da quebraderos de cabeza. ¡Upa! ¡Jimmy, Jimmy! Niñata que toda la familia da problemas. No sabía de cómo perdiste tu último oz de orgullo masculino. Quisiera saber lo que has estado haciendo por eso. ¡No me apetece! No pensaba que aquí habría puñetazos, ostia limpia, estreborracia, Michael, pero no. Parece que aún son algo amigos, o al menos mantienen un poco las distancias. ¡Un tipo de catechismo incesto! ¡Bum! No te preocupes, T. Vamos a terminar esa conversación y vamos directamente a la cara... ¡Vamos! ¡Falta bastante! ¡Está lejos, está lejos eso de fama o drama! ¡Vamos, Bob! ¡Estos dos relajados y te has rechazado de los santos! ¿Eh? ¿Es una letra o todo que puedes hacer? ¡Uff! ¡Yo no se! ¡No se que puede pasar con la unión de Trevor Michael! También falta Franklin. Pero ese pobrecito mejor que no se meta en medio de Trevor porque... Puede salir mal parado. Ya vamos a barrios más chungos ahora. Ya estamos llegando a barrios más chungos. Se juegan en el ridículo. ¿Esa es lo que quiere? Es hacerse famosa. Cuesta el Evoeste. Las que buscan fama. Y se tienen que arrodillar. Y nunca mejor dicho. Así que venga, vamos. No creo que a Michael le guste eso. Y ya estamos llegando. Parece un estadio. Venga, vamos. Sítio amarillo que nos marcan. Perfecto. Entraremos. Este espacio de deportes. O yo que sé, de espectáculo. Lo que sea. Vamos, vamos. No, 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 hermano. Por la entrada principal. Impresionante el nivel de detalle. Como se lo curran. Yo quedo flipado siempre. El TV presenter. Bitter as fucking vinegar. ¿Y dónde? A ver. Hola, señor. ¿Puedo decirle tu nombre? ¿Dónde la fuck está Tracy Townley? ¿eh? ¡Tracy fucking DeSanta! ¡Scríbete! ¡¿De la fuckas, Laszlo?! Es que este tío te piensas que no te puedes sorprender, pero lo hace, lo hace. Siempre Trevor te sorprende. Eso es una especie de... De tú sí que vales, de... Torek, yo qué sé. Un típico show de la tele. Esa es Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Hola. Hola, soy una buena respuesta, pero ella también le gusta actuar, modelar y trabajar con niños. Eso es, eso es maravilloso. Eres tan original, como un básqueto de papas, o un rango, o un paquete de puke. ¿Quién son estos tío? Es mi padre y... ¿Tú Trevor? Dos padres. ¡Oh, genial! ¡Wow! ¿Qué tal son ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Me parece que le tiene cariño. Reláctame, chill. Hazte a casa. Tenemos un pequeño show que hacer aquí. Ok. Tres, dos, uno. Bien, es hora de ver. ¡Vamos a ver por Tracy DeSanta! ¡Música! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y encima? ¿Delante? ¡No puede ser! Yeah. Delante de sus padres. Hostia puta, tío. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¡Tres, dos, tres, tres! ¡No estoy flipando! Venga, métele a Hostia. No sé, se lo merece. ¡¿Qué tal tú?! ¡Tres, dos! ¡No me lo hagas! de nadie. Golpe de silla en la cabeza, al segurato y venga, vámonos. Persiga a Slashlow. Pues vamos, vamos a perseguirlo, vamos, vamos, vamos. Mejor me hacer cabrear a Trevor y ahora ya lo tenemos enrabiado al 100%. Uf, pues subimos encima del trailer de fama o drama, venga. Vamos a por él, venga, vamos, vamos, que se huye con el coche. Nosotros, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Intentan chocar siempre. Con nuestro trailer no se puede meter ni Dios porque lo aplasta todo. Venga, 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 que ahí lo tenemos. Parece que no alcanzamos, nunca me cago en todo. Ay, ahora iremos más rápido soltando el remolque. Venga, sal del medio. Parece que ahora sí que vamos más deprisa. Venga, 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 venga. Mientras no venga la boli, a mí me da igual. Acá, ya lo tenemos, ya lo tenemos. No lo veo ya. Tiene que estar ahí delante. Ah, siempre se escapa. Venga, 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 que no huya, que no huya. Cabrón, ha girado de repente. Vámonos, vámonos, antes de que se escape. Venga, dale fuerte, Trevor. Vamos, vamos, vamos. ¿Se ha metido en las vías el cabrón? Pues vámonos nosotros también, venga. Que no nos venga un tren, eso sí. Si no, la palmaremos de golpe. Vamos, vamos, vamos. Vuelve a la carretera, el muy cabrón. Uf, ese es el típico tío que se aprovecha de las... de las chicas jóvenes. Tanto pervertido, el muy cabrón. Epa, epa, nos metáis en nuestro camino. Venga, vamos, dentro del túnel. Venga, 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 que ya lo tenemos. Ya lo alcanzamos. Por el amor de Dios, no huyas más. Que se da peor si no... Vuelve a girar. Vamos, vamos, vamos. Mientras no se nos escape, mientras no lo perdamos de vista... Supongo que al final lo alcanzaremos. Venga, venga, vuelve a girar. Joder. Esta persecución no se termina nunca. Venga, venga, venga. Venga, siempre se nos meten todos por en medio. Con el coche rojo, todo es bonito. O sea, no se cruza ni Dios. No le dan golpes. Y nosotros a dar golpes a todo lo que se nos ponga por en medio. Pero venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Suerte que este camionazo es fuerte. Lo peta todo. Lo peta todo. Y atención a lo Terminator. A lo Terminator. Con el trailer saltando. Venga, venga, venga. Que de aquí no se nos puede escapar. Estamos llegando. ¿Dónde se ha metido? Uf, está avanzado. Nos estamos retrasando. ¿Qué? ¡Epa, atención, cabrón! Uf, lo quería aplastar. Nos hemos obligados a bajar. Hey, hey, hey. Uf, chicos. ¿Te vas a correr sin baterías? No me he dicho nada por eso, ¿no? Oh, sí. Bueno, esa persona me sentó en la boca cuando ella tenía dos años. Y yo le prometí a Dios que me haría la piel de a nadie que le maldó. Mira, soy solo una celebriera A-list que intenta entretenerme a América, ¿no? Yo creo que este de aquí no sale vivo. Un sitio apartado. Lo siento, chaval, la has cagado, la has cagado, ¿vale? Y he relapsado. No puedo parar de chacar, chaval. Yo chacé en tráfico. ¿Qué es tu talento? ¿Eh? Quiero decir, aparte de amor y sexo. ¿No has visto mi show? No es vivo, no es divertido. Es mi genio, no tengo talento. ¿Qué rabia de pago, nene? ¿Qué rabia de pago? Esta es tu hija. Deberías querer arruinar la p***a de la cabeza de este chaval. ¡Y tú! Eso, 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 venga. El p***o amo. Quiero que te danse sexy, celebridad. Quiero que me quede música o... ¿Tienes que me anotar? El p***o amo. No, si... Si te va se podrá... Se podrá estar contentillo con el Windows. ¡Bara más! ¡Bara más! ¡Bara más! Hostia puta tía. No, no, no me maté. Yo por supuesto que soy en una magra de p***a la próxima vez. El p***o. Es que... ¡Buff! Personaje mítico de Trevor. Personaje mítico. ¡Muy bien! ¿Qué diabos lo hiciste sin mí a nueve años? ¿Eh? Madre mía. Y el gol. El tráiler se va. Venga, vámonos todos con el tráiler. Todo feliz, Trevor. Atención, Michael. Te iba a decir la misma cosa. Ok. Conocenme a Galileo Observer. A pronto que puedas llegar. Ok. En los nuevos contactos tenemos a Trevor. Así que... Atención, grabamos partida. Misión superada, fama o drama. ¡Buff! Pues... De las misiones que más risa me ha dado hasta el momento. ¡Buff! Qué risas con Trevor. Siempre es una caja de sorpresas Trevor. Pero bueno, ahora se pone interesante la cosa. ¡Ya están juntos! ¡Michael y Trevor! Así que... Espero que os haya gustado esta misión tanto como a mí. Que le deis like al vídeo. Y os suscribáis al canal. Si queréis ver... Más misiones de Grand Theft Auto V. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!